Este es el sentimiento más grande del Mario, que lo hizo el auto, ¿viste? Sí, bueno yo creo que de todo, de todo, ¿no? Cada uno. Sí, de estar tirado, un auto quizás estaba tirado como para desguase y restaurarlo y que vuelva a marchar, ¿no es cierto? Claro que... Lo vieron la familia que lo llevamos a Río Cuarto, que lo vio la hija más chica que no sabía dónde estaba el auto, cuando lo volvió a ver, que vio la foto del padre, incluso, bueno. Me imagino, fue emotivo. O sea, manejó muchas emociones en diferentes... Sí, sí, sí. Y esto que aparte de unirlos en esto, también los une para juntarse a comer un asado, para juntarse... Seguro. O sea, ya es un... Y estoy viendo que le... A ver, yo no sé cuánto será esto, pero... Veo las gomas estas, que estas gomas, no sé si son... ¿Qué son? Gomas de... Son de competición. De competición. De lluvia, gomas de lluvia de carrera. Bien, después tenés... No sé, qué sé yo, amortiguadores, esto... Ahí, ahí, ¿se puede ver el interior? A ver, estoy viendo... Sí, sí, míralo. No veo, veo. Subí, subí. ¿Puedo subir? Vamos a ver si como fotógrafo puedo subir con... ¡Ay, Dios mío! Esto... Yo no sé cómo será ponerlo en marcha, pero una sensación... Te sentí acá como... Sí, sí. Aparte de esa trompa así, te sentí como que tenés el motor acá, abrazando al motor. Sí, se siente... En el cuerpo se siente la vibración y la... Claro, en todo el chasis se siente la vibración del motor. En el cuerpo lo sentí. Cuando doblaba, cuando aceleraba. Pero imagina una adrenalina cada vez que lo ponés así como... Y acá, ¿qué tiene? Veo que tiene que hay un... Veo velocímetro, ¿no tiene? No, no. ¿Por qué? ¿No quieren saber la velocidad que andan? No, no, no. No, esto se maneja por la... ¿Tienes vuelta a vuelta nada más? Sí. Pero si vende aceite, temperatura de agua y el vueltaín. Nada más. Nada más. Es un autocameral. Ajá. Y esto también... Mira, veo que esto es artesanal, la parte del volante. Y el volante y los tapezados, los asientos, lo hizo un artesano en Río Cuarto. ¿Un artesano en Río Cuarto? ¿Qué le hizo? Los logos de fuera, arriba, viste. Ajá, no me digas si lo agregó de ahí. Ah, bueno. Qué bueno, che. No, y la... A ver, si uno dice... O sea, esto es el principio de algo, ya es un logro hecho o van por más. No, hasta acá llegaron. ¿Hasta acá llegaron? Hasta acá llegaron. Es que, bueno, no es poco, no es poco. No, a veces uno dice... A veces uno dice que me imagino haberlo tenido en la imaginación y tenerlo en vivo. Esas fotos son reliquias, hay que guardarlas. Yo como fotógrafo les puedo decir que el valor de la foto es más grande a medida que pasa el tiempo. No, no es profesional en esto, ¿no es cierto? Si bien hemos trabajado, pero... Este es un día que estaba trabajando yo. De corajudo, como bien dicen, ¿no es cierto? Un día que estaba trabajando. O sea que... Porque sacaron la foto, el único día que trabajó le sacaron la foto para que hacía un testimonio. Ah, ah, ah. Fernando dice... Dele, saquen la cabina, dejen el chasis solo y lleven todo a arenar. O sea, sacamos la cabina, el chasis, llevamos la arenadora, limpiar y ahí arrancamos a trabajar. A pintar el chasis, a pintar la cabina, todo. Ahí arrancamos de cero. Desarmó todo. ¿Y esto cómo es? ¿Ustedes se iban a dormir a la noche y estaban pensando en qué iban a hacer el otro día? Sí, que te pregunto. No, y al otro día había que venir y seguir trabajando porque solo no había otro que lo hiciera. Pero te quiero decir, viste, cuando... Capaz que uno lo ve y dice... Che, hay que hacer tal cosa. No, qué sé, yo cómo la voy a hacer. Buscamos algunos chapistas para que vinieran y nadie lo quería agarrar porque estaba tan destruido que nadie quería tomar el compromiso. Claro, viste ningún orgullo de otro. Quedaban mal, si no venían quedaban mal, claro. La hora que lleva esto no te impreves. Exactamente. Impagable, si lo tenías. Claro, chico. Yo sí le estaba diciendo recién, si esto, esto, lo otro, si empezaba a sumar, capaz que... Pero más que eso, incluso... Improvisar todo porque no hay nada que vos digas esto va acá y el otro va allá. Claro, claro. Fue improvisado y por ahí hubo cosas que las hacíamos y las teníamos que reformar porque después nos dábamos cuenta que algo no entraba. Claro, no andaba, no funcionaba o no entraba. No hay que reformar, sí. Y a ver, Daniel, te pregunto igualmente esto que estaba diciendo recién. Yo me imagino que cuando uno hace algo con pasión o qué sé yo, está entrenando para una competencia o está haciendo esto y lo otro, ¿Cómo te va a dormir y estás pensando qué vas a hacer mañana y cómo sigue esto y cómo va? Sí, sí. Era así. Y el otro día de la mañana llegamos al taller y Daniel dice, se bate dos mates y empezamos. Claro. O sea, dos, tres mates y al hijazo, el lajo, el parche. La nafta para darle delante y cosas. Y a veces se quedaban hasta tarde, imagino también. Sí, por ahí como dependíamos de un lugar que no era nuestro, depende de los horarios de ellos, íbamos trabajando. Claro, está en cuenta, está en cuenta. Se iban adaptando. Sí, íbamos sábado, domingo también hemos ido, ¿viste? Claro. Sí, hemos... No, no, no. Es que tienen muchas horas de trabajo. Claro, se nota que algo... Toda la instalación de freno está toda hecha nueva. De cero, claro. Todo, todo, arrancamos todo, hicimos todo nuevo. Lo único que llevamos a hacer, que no hicimos nosotros, fue la instalación eléctrica. Ese fuimos los electricistas, ¿viste? Pero mirá vos, che, cómo se transformó en una... Cómo fue un desafío, se transformó en un sueño hecho realidad. Bueno, les pregunto, yo no sé si capaz que es mucho pedir, pero no podría yo dar una vueltita. La verdad que me quedé con las ganas de... No, Daniel te lleva, el piloto es Daniel. Daniel es el piloto. ¿Hace falta casco? ¿Hace falta... No, no, no. ¿Para ser copiloto tengo que tener mapas al lado? ¿Qué tengo que hacer? No, nada, nada. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Estamos ahí despacito. Y bueno, pero que... Para sentir un poco el motor, porque... No, se siente igual. A ver, es una experiencia ir en un auto así. No, no, no. Te quiero decir que muchos quisieran poder tener la experiencia de manejar un auto o estar en un auto así. Porque obviamente uno está pegado al piso. Bueno, qué sé yo, tantas cositas que uno no las sabe. Y es que nunca anduvo en auto de carrera que te das cuenta lo que es. Exactamente, eso. Eso quiero decir. Bueno, ¿a dónde...? No sé si tenían que ir a algún lado. Tenemos que ir a la policía a sacar un permiso. Está, bueno. ¿Los puedo acompañar? Vamos. No sé. Al menos dejen me empujar. No sé. Bueno, bueno. Bueno. Vamos nomás entonces. Yo lo sigo. Yo lo sigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!